Hola mi gente linda de Chile, aquí les habla Steven Diamante directamente de Miami y les quiero mandar un saludo a la Alianza Roja del Colegio Manuel Larraín de Curicó. Así que espero que todos la estén pasando muy bien y pronto Steven Diamante estará por Chile dándole lo mejor de mí. Baby cuéntale. Saludos a todos.